bueno en otro vídeo comenté un poco cómo fue que termine haciendo mi primer largometraje no voy a volver a contar eso pueden ir a buscar el vídeo que ya no recuerdo cuál era no recuerdo era el del actor que me pude hoy después quiso actuar en mi peli puede que haya sido en ese vídeo el que conté cómo termina siendo mi primer largometraje pero bueno resumo año 2014 tramo final de la carrera diseño de imagen y sonido en la uva mi tesis era un largometraje había otras cátedras que podría ser un corto o alguna otra cosa yo justo estaba en una cátedra que era un largometraje avise siempre llego en el momento justo y siguen en esta ocasión seguramente bueno cuestión que ese es el afiche de mi primer largometraje así que les cuento la anécdota termina bien porque la película efectivamente se pudo realizar pero bueno no hace falta aclarar lo difícil que es hacer una película por supuesto que es mucho más difícil si no tienes plata no te conoce nadie no tenés ningún contacto y casi nula experiencia pero bueno yo estaba como a punto caramelo porque venía escalando un poquito arranque haciendo un cortito después un medio metraje pase por una serie web filmen recital para la banda videoclip y me faltaba el largometraje entonces esa cátedra me venía joya porque yo sabía que terminaba el año con un largometraje yo siempre me orienté a lo que es escribir guiones y dirigir películas así que obviamente dije bueno voy a escribir un guión y voy a cargarme el proyecto al hombro porque me quiero recibir con mi película no participando de la película de otra persona en cualquier otra área yo quería poder hacer lo que para lo que me estuve preparando toda la carrera que era dirigir y escribir ese es un poco el contexto si quieres sí seguramente esto lo va a ver más gente en youtube que en este momento las que están conectadas acá en twitch si no me conocen ahí arriba abajo están mis redes mi página web están todas mis pelis el cafecito si se copan mis dos instagram el personal donde seguramente me van a ver puteando a mi ley y él el profesional donde bueno van a ver todas las cosas que voy haciendo así que para poner en contexto a esa gente que no me conoce lo que voy a hacer a continuación no esto no pero no lo que voy a hacer a continuación primero apagar la musiquita y luego a ver si esto funciona ahí estamos no voy yendo aclaro lo que vamos a ver es el trailer de esta película por eso le digo la anécdota termina bien porque la hice la película así que les voy a mostrar el trailer de la peli para que vean un poco de qué película estamos hablando después si la quieren ver completa van a youtube pone salvador gonzalo a vernos y les va a salir la película pero veamos el trailer ahora me voy yendo dejale un beso saludo y esto es una historia larga yo te la voy a contar son tuyos estos cuadros perdí todo por el otro por qué dejaste si te gustaba tanto porque me cago la vida cambiamos de tema mejor a dónde te salgo se fue a jugar oiga estás bien perdón que me meta no pero eso le dio la porquería de verlo a tú tenés un hijo si tuviera un hijo no estarías festejando mi cumpleaños con una puta no te por eso qué pasa con salvador y yo Juanito salvador y qué pasa conmigo eh mi papá se fue cuando yo era chica Bueno, eso fue el trailer de esta película en cuestión, se llama Salvador, la pueden ver completa en YouTube, está pirateada también, mirá de todo, creo que está, pero bueno, en vez de verla en YouTube, ya que está, bueno, como les dije, la anécdota termina bien, porque bueno, ahí vieron el trailer de la película, la película dura 71 minutos, es mi primera película, y spoiler alert, al día de hoy sigo haciendo películas, ya grabé 6 largometrajes, de los cuales 4 están en postproducción, ya estoy con proyectos nuevos, o sea, la cosa siguió, por suerte, ¿no? Abby dice, véanla, doy fe que será tiempo bien invertido, bueno, esperemos, tiene unas cuantas reproducciones en YouTube, es como mi hit en YouTube, sería lo que más reproducciones tiene. Bueno, ¿por dónde empezar? Bueno, para manejar un poco y que la vean la peli, les cuento que cuando hice esa película y la gente la vio, más que nada la gente que me conoce, me dijo algo que yo lo tomé como un cumplido, pero la verdad es que no sabés si mandarlo a la mierda o decirle gracias, pero cuando vieron la película, la mayoría de las personas que me conocen me dice, boludo, parece una película de verdad, con lo cual es igual de ofensivo que lindo el comentario, ¿no? Porque entonces, ¿qué pasa? Todo lo que hice anteriormente no parecían películas, porque pretendían serlo, pero bueno, nada, Pablo dice, por fin hiciste algo decente, bueno, es lo que me dijo mucha gente, Abby dice, siempre lo contás, se ve que te marcó fuerte, y es como algo paradigmático que te diga, parece una película de verdad, cuando hacía años que estaba haciendo cosas que para mí eran de verdad, pero bueno, ahí fue como que di el salto, supongo yo, porque bueno, ya era un nivel de producción mucho más grande que el que venía manejando, está grabada con unos equipos de la concha de la lora, tiene una calidad visual súper interesante, está cuidada, artísticamente cuidada, y todo lo que venía haciendo antes no era dramático, era quizás para verlo y cagarte un poco de risa, entonces entiendo que de golpe salir con un drama le da como una seriedad mayor a mi laburo, pero bueno, ya hablaré en otro momento de lo que yo creo que hoy ya lo encontré, pero en ese momento no tenía más puta idea, que es mi sello propio, mi estilo, que tiene que ver con eso, quizás, con el humor más que nada, aplicado a cualquier cosa, en un drama te puedo meter humor y como que ese es mi sello, ¿no? Pregunto porque no me acuerdo, ¿se premió en algún lado? dice Pablo, sí, ganó mejor dirección en un festival, festival de cine con riesgo, ganó mejor dirección, tengo ahí el premio que pesa como 65 kilos y me tuve de ir desde Florencio Varela hasta Edo, cargando el premio ese que es realmente muy pesado, otro día muevo la cámara y muestro la cantidad abrumadora de premios que recibí, que consta de dos, he ganado más premios pero sin estatuitas, pero digo, las estatuitas, dos, pero sí, ganó mejor dirección. Avis pregunta, ¿a pasar en canales de TV? Sí, en un montón de canales de TV, no sabría decirte cuántos, ni cuáles, pero a pasar en un montón. No en los que me hubiera gustado que la pasen, que sería cualquier cualquiera que tribute como para yo poder cobrar un peso, ¿no? Pero no, todos canales que no tributan, no sé, el canal de San Clemente, el canal de Marcos Paz, está buenísimo porque llega a un público que de otra manera no se encontraría con la peli, pero bueno, a mí no me mueve la balanza ni la billetera, básicamente, porque bueno, hay canales de TV que sí, que tributan, y nada, uno cobra por derecho de autor, bueno, no es el caso, pero debe estar dando vuelta en unos 10 canales, que bueno, polla porque la ve la gente, de hecho me han llegado comentarios de gente que se cruzaron la película, viéndola en esos canales, y está bueno, porque por más que esté liberada en YouTube, hay gente que no me conoce, que no tiene mi canal de YouTube, y llega a la película de otra manera, y eso está, está súper interesante. Bueno, hoy, la temática es el día que casi dejó el cine al carajo, y bueno, evidentemente no lo hice. Tiene que ver, como les dije, año 2014, yo, por grabar esta película. Ya me lo conté en otro video, queda entre un montón de proyectos, y nosotros éramos solamente dos para hacer la película, pero bueno, hicimos un teaser muy lindo, gustó, bueno, no sabemos cómo la van a hacer, pero bueno, háganla, porque si pudieron hacer este teaser, y a todos les gustó, y bueno, en fin. Se juntó más gente al equipo, no muchas, creo que éramos siete, ocho, súper poco para la magnitud de esta película, así que era un laburo arduo. Yo había escrito un guión, iba con eso, y el guión era enorme, no sé, noventa y pico de páginas, de proporciones inabarcables para dos personas, y después, cuando éramos siete, ocho, también era inabarcable, pero bueno, yo el guión ya lo tenía, no sé, la cruzada empezó en marzo, y bueno, yo para las vacaciones de invierno, el guión ya estaba, supuestamente supervisado por los docentes, ¿no? Les cuento, en la uva, quizás no hay ni borradores, y ahora ni que hablar, que no va a haber ni pizarrones, ni tizas, ni nada, pero lo que nos falta en la uva son docentes grosos, entonces vos te vas a cruzar en la uva de golpe, te va a estar dando una clase, un tipo que que, no sé, fue premiado en Cannes, o sea, esas cosas que te da la uva, universidad pública y gratuita, y esperemos que siga siendo así, a pesar de que la mitad del país son una verga, y votaron para que para que no lo sea más si tienen la posibilidad de estudiar en la uva, no la dejen pasar es una universidad reconocida, aunque te quieran hacer creer que no, te quieran hacer creer que no es una universidad reconocida y premiada en todo el mundo por el nivel que tiene entonces, tanto es así que tenés docentes súper grosos, cineastas consagrados que van a estar ahí face to face, dándote clases enseñándote, tutoreando tus proyectos y un montón de cosas bueno en mi casa de la vi un montón de docentes grosos había uno en particular que yo decía que lindo sería que me toque como tutor de mi peli este tipo, porque es re groso tiene muchas películas, en ese momento no tenía muchas, pero tiene películas que están buenísimas, que las vi que estaban re buenas súper reconocidas prestigiosas no me gustaría que ese sea el tutor de mi proyecto bueno me designan ese tutor yo dije, bueno, genial eso quiere decir que bueno, vieron algo ahí en la peli que amerita que este que en ese momento era como de los más grosos que había en la cátedra se ocupe de darme una mano bueno, cuestión que no era el mejor año para tenerlo a él de docente voy a decir el nombre porque no voy a decir nada malo es una realidad y ni se debe acordar de mí tampoco, ¿no? pero bueno Diego Lerman quizás lo conozcan de películas como Refugiado Teres de la TV pública como La Casa y y una que es la que más me gustó y no me estoy acordando el nombre pero era me suena la ventana indiscreta que es de Head Coach pero La Mirada Invisible creo que es con Julieta Silverberg y Diego VG con quien yo por esas cosas de la vida laburé en una serie web pibe re groso un actorazo bueno no era el mejor momento para tenerlo de tutor porque estaba justamente presentando Refugiado y que implica para un director consagrado con cierto prestigio estrenar una peli bueno implica ir a 200 mil millones de entrevistas festivales todo eso en el año donde supuestamente tenía que tutorear mi proyecto cuestión que me lo asignan de del tutor del proyecto yo vamos al mes me quería cortar los huevos una especie de familia dice Pablo si es el director de una especie de familia que esa no la vi bueno al mes me quería cortar los huevos porque ya vi como venía la mano que no iba a estar nunca y no me iba a dar ni 5 de pelota y todos los proyectos iban a tener tutores y yo no bueno más o menos fácil la metodología creo que lo vi tres veces en todo el año lo cual fue un garrón pero bueno yo iba tratando de corregir el guión con otros docentes que tomaba prestados porque el mío no no estaba nunca ¿no? hasta el tutor de la tesis te abandonó la puta madre sí me abandona tecnología la compu twitch me abandona todo pero bueno hoy no era día de desgracias dice Abby exactamente hoy no es día de desgracias hoy es una historia de superación de amor propio y fuerza de voluntad la mirada invisible creo que es la que no te acuerdas sí sí eso dije después me acuerdo de la mirada invisible con Julieta y Diego vejece película me gustó mucho esa película bueno cuestión que estaba medio de la deriva con el tema guión y yo iba tomando docentes prestados ¿no? obviamente el tutor general del proyecto era él pero después a mí teníamos clases con distintos docentes para ver distintos temas guión fotografía arte la uva realmente yo les recomiendo si les da paja cursar y quieren aprender cosas buenas de última vayan de oyente fíjense cuando están esos docentes averigüen las cátedras que docentes tienen se fijan que día y vayan de oyente o sea se van a llevar un montón de cosas buenísimas entre ese montón de cosas buenísimas ahí me doy el pie para tratar de ir al a ver o no aparece un docente que da una clase sobre dirección de fotografía que a mí me quedó guardada en el cerebro el archivé porque es una locura yo no sé si todos los años la da igual aclaro no sé si sigue siendo docente no tengo ni la más puta idea búsquenlo averigüen si encuentran yo he visto que da charlas en distintos lugares si encuentran una charla de loco vayan aunque no sepan un chato de cine pero van a ver una persona apasionada contando lo que lo apasiona y diciendo cosas muy importantes que se aplican a cualquier nivel de la vida o sea no solamente al arte pero bueno el loco se para ahí adelante de todos los estudiantes y da una clase sobre dirección de fotografía área en la cual mucho no hasta ese momento yo no mucho no había explorado spoiler alert después años después haciendo mi segundo largometraje terminé haciendo la fotografía yo y aplicando algunas de las cosas que me enseñó este tipo pero bueno se llama Iván Gerasinchuk y es el director de fotografía de películas como que ahora viene esto es ese chaboncito que está ahí de barba es el director de fotografía de muchísimas películas muchísimas acá seleccioné tres que me gustaron un montón infancia clandestina Eva no duerme y los sonámbulos grosísimo el loco en ese momento estaba como se había estrenado así a poco infancia clandestina entonces la clase que vio fue sobre dirección de fotografía ejemplificando con infancia clandestina peliculón de la reconcha de la lora se las recomiendo si no la vieron mírenla porque es es una locura o sea ya con decirles que tiene un tema original de divididos para esa película que se llama living de trincheras ya con decirles eso ya deberían ir a verla porque bueno hay un tema exclusivo de divididos para esa película pero bueno peliculón del carajo el chabón da una clase de fotografía sobre esa película de golpe yo dije quiero ser director de fotografía a la verga todo este chabón es un genio es de esos docentes que yo no sé si es docente o sea el director de fotografía está hablando de fotografía y está ahí no sé si hizo el tramo pedagógico si estudió para ser docente pero yo lo que le pido a un docente es que haga lo que hace este chabón que transmita ahí su pasión y que te den ganas de hacer las cosas yo salí de ahí diciendo quiero ser director de fotografía a la tierra todo bueno cuestión que no voy a replicar lo que toda la clase del loco pero nada quiero darlo a conocer para los que no lo conocen vayan a investigar un poco sobre el laburo de este chabón si encuentran una charla de loco lo encuentran hablando en algún lado vayan porque realmente lo que sabe fotografía es una locura pero más a mí lo que más me dejó maquinando y pensando es todo lo que hay atrás de todas las decisiones ya sea qué lente uso qué color va a teñir la escena todo el chabón tiene un porqué está todo pensado no hay nada librado al hacer y él puso como ejemplo algo que él usa que es usar fotografías y a partir de una fotografía o de un dibujo o de algo de una imagen él basa toda la fotografía de la película entonces nos mostró un par de cuadros o fotos y las veías y estaba la película ahí o sea la película estaba en esas dos o tres fotos que el chabón eligió como para basarse para hacer la fotografía y toda la película todo lo que hace no se va de esas tres fotos está todo en esas tres fotos es una locura pero bueno no viene al caso el tema fotografía acá lo que quiero hablar puntualmente bueno ya ahí lo pudieron ver ahí vienen las pelis yo les digo vayan a investigar por favor el laburo de este chabón porque es un genio reitero Iván Gerasinchuk películas como Infancia Clandestina Eva no duerme en los sonámbulos tarea para ustedes investiguenlo es un fenómeno yo lo que les quiero contar es que carajo tiene que ver él en toda esta historia bueno después de escuchar esa clase yo dije bueno este loco lo quiero en mi equipo empecé a hablar con él digo bueno mirá estás en otro proyecto pero bueno dame una mano porque estoy ahí estoy perdido sí sí bueno cuestión que él me fue siguiendo el guión estuvo como muy pendiente de todo lo que íbamos haciendo ¿no? también había pegado mucha onda mucha con la directora de fotografía de la peli entonces estábamos como en ese momento éramos dos la directora de foto y yo avise dame una mano que estoy abandonado sí, fue así bueno éramos nosotros dos nomás entonces como bueno a mí yo me caí de culo con la clase de fotografía imagínense la directora de fotografía como flasho entonces bueno nos nos amparamos un poco en este de este ser que cayó ahí mágicamente y nos fue haciendo como un seguimiento cuestión que bueno llega a la instancia de empezar a hacer casting todo todo lo que implica la la película ya éramos más en el equipo éramos siete más o menos empezamos a hacer los casting empezamos a a desglosar todo el el guión y bueno de golpe medio que se estaba yendo de las manos la cuestión porque en un momento yo les cuento el guión original de esa película tenía noventa y pico de páginas o sea que duraba como una hora treinta y pico en un momento teníamos como treinta y cinco locaciones y alrededor de noventa actores si bien obviamente los noventa no eran importantes o sea no eran papeles con muchas escenas eran noventa o sea entre extras personajes que aparecían una vez dos veces era una bocha para una película que les recuerdo era para la facultad y no teníamos un peso éramos siete u ocho poniendo diez mil pesos cada uno cinco mil pesos que sacamos no sé de crowdfunding o sea estamos hasta los huevos o sea los actores eran todos de onda sacando los principales que aceptaron por dos pesos porque les gustó el proyecto y se lo cargaron al hombro y eternamente agradecidos pero la verdad que era un chiste el pago era muy simbólico bueno cuestión que en un momento avís el más manija sí cuestión que en un momento se empieza a ir todo de las manos la tutoría por parte del tutor del proyecto era nula absolutamente nula porque lo vimos una vez al principio del proyecto no lo vimos nunca más y bueno yo empecé a seguir escribiendo el guión me apoyaba en los que me iban dando una mano iban me da una mano en la parte artística de fotografía pero bueno en cuanto a guión no tenía mucho seguimiento me podían decir que esto está bueno pero no más que eso cuando llega más o menos a alguien del equipo docente no sé alguien que tenía más que ver con la producción dice para para prendamos las alertas alarma danger se van a pegar un palo terrible estos pibes es imposible que hagan esta película o sea de dónde van a sacar 90 actores 35 decorados o sea es imposible cuestión que esto me lo dijeron más o menos en agosto septiembre la película tenía que estar terminada tipo no sé noviembre igual después arreglamos la terminada la filmamos en enero el 80% de la película la filmamos en enero arreglamos después porque bueno vieron que estaba bueno lo que estábamos haciendo pero que era pues les cuento conseguimos los mejores equipos que había en ese momento conseguimos los mejores equipos gratis pero en enero y la cruzada terminaba en diciembre hablamos con los profesores y dijeron no mirá no podés no presentar nada antes de diciembre graben aunque sea una semana y después la terminan en enero bueno qué pasa como teníamos los mejores equipos en enero gratis teníamos que alquilar los mismos mejores equipos antes para poder grabar esos 7 días y esos 7 días o 10 nos gastamos prácticamente todo el presupuesto en esos 10 días después tenía el mes entero de enero para hacer lo que quisiéramos porque nos daban todos los equipos pero nos gastamos todo el presupuesto en esos 10 días iniciales con el equipo superverde de los 10 días que grabamos 3 no sirvieron para nada tuvimos que repetir todo porque fue un desastre pero bueno nada cuestión que en realidad para octubre ya teníamos que estar grabando esto de que es era imposible grabar esta película me lo dicen tipo agosto septiembre una cosa así no me lo dicen tampoco con mucho tacto e imagínense la indignación de una persona que desde marzo está dando vueltas con ese guion queriendo que alguien le dé pelota su tutor no estaba nadie me daba suficiente bola y llegado casi en la instancia de rodaje me dicen che esto es imposible de grabar replanteate todo tuviste un montón de meses hijo de puta para decirme eso fue como bastante un piñón en la cara y bueno ese día puntualmente dije bueno se va la mierda o sea me sentí como se me faltó el respeto como estudiante me sentí bastante como el culo contexto personas de escasos recursos que se levanta a las 5 y media de la mañana para ir a laburar labura se va a cursar hasta las 11 de la noche todos los putos días llega a la casa a las 1 de la mañana porque vive en la loma del ordo no estaba en mi mejor momento yo ya estaba en agosto septiembre estaba ya pidiendo la eutanasia y vas con toda buena voluntad cargándote un proyecto al hombro hasta los huevos de complicaciones y de golpe te dicen no che esta película no se puede hacer así como está y amigo este guión está por lo menos desde mayo terminado no me podés decir esto ahora me recontra calenté o sea no los mande a la mierda por con respeto a a las autoridades a la docencia pero era para mandarlo a la mierda realmente cuestión que ese día me estaba yendo ya directamente imagínense que eran tipo once y pico de la noche yo ya había perdido el bondi rápido sabía que iba a llegar a las 2 de la mañana a mi casa porque tenía que tomar el bondi común bajarme en línea a las 2 de la mañana esperar el único bondi que pasa toda la noche pues todo lo demás ya habían cortado o sea era un día de mierda me estaba yendo recaliente y acá entra nuevamente en acción este personaje que introduje recién que es Iván el director de fotografía y cuando estoy por cruzar la puerta del aula sale conmigo me dice para qué pasa tenés razón te entiendo está jugadísimo entiendo tu indignación se te tendría que haber informado antes de esto porque como bien aclaraste recién el guión está dando vueltas desde mayo esa versión de guión y nadie te había dicho nada me dice qué pensas hacer yo no sé si te tengo que responder ahora no vengo más ya dejo acá la materia metanse la película en el OPI ya está listo si dicen que no lo puedo hacer no lo puedo hacer ya está es una pena porque me muero de ganas de hacerlo pero esto me lo tendría que haber dicho antes y acá viene la parte donde sería como el clímax de la película acá el héroe a punto de ser derrotado y y bueno bien un hecho fortuito lo hace recapacitar a todo esto siguen ahí no está hablando nadie y como me están dando todo como logístico pienso que quizás se desconectaron o se desconectó o me desconecté o anda algo mal o lo que sea avi dice seguimos bueno listo bueno estás re bien me dice bueno gracias cuestión que me dice mira sé que estás re caliente escúchame muy atrapante yo quiero saber dice me dice sé que estás re caliente escuchame un toque pensalo bien me dice te voy a decir algo pensalo ok yo en esos momentos les juro era el único profesor que yo estaba respetando y no queriendo caerlo a trompadas porque él realmente fue el único que dio una mano real y obviamente no le puedo decir a él que no me dijo lo del guión y la cantidad de locaciones y de decorados porque no es su área o sea a él le tiran 300 páginas y le dice tenés que hacer la foto de esto va y lo hace o sea no está o sea los otros los que estaban en producción o en guión o dirección o no sé otro docente me tendría que haber dicho esto no él por eso tampoco era que le podía llegar a decir algo a él porque realmente fue el único que me dio una mano y no tenía nada que ver esto que me estaban diciendo en ese momento con lo que él me tenía que me estaba dando una mano o sea realmente era la única persona a la cual si me decía algo yo lo iba a escuchar cualquier otro en ese momento y con el estado de crisis en el que estaba lo iba a mandar a la concha de su hermano pero bueno él me dice mirá te voy a decir algo y pensalo me dice vos vos sabes perfectamente lo que querés contar con esta película a todo esto aclaro para los que no la vieron o para los que la vieron ya lo sabrán es una película súper personal el guión es muy íntimo y está como muy claro por dónde va el asunto y de qué trata la película está súper claro y Iván lo detectó eso me dice vos sabes perfectamente lo que querés contar sí bueno ponete a pensar esto que te voy a decir lo que vos querés contar tiene que ver con 35 locaciones y 90 actores realmente lo que vos querés contar el eje central el conflicto central de la película o sea si vos tenés que resumir tu película en una frase esa frase involucra 35 decorados y 90 actores y a mí el cerebro me hizo tipo se me hizo una bola y fue como la revelación digo no Iván para nada en lo más mínimo tiene que ver con 90 actores y 35 decorados y me dice y no vos no no estás queriendo contar un conflicto de un padre y un hijo sí y bueno ahí tenés me dice de ¿laburás? ¿de qué laburás? yo sí laburo de lunes a verno ¿te podés tomar unos días? sí me paso unos días de estudio bueno encerrate en tu casa escribí el guión y concéntrate en lo que vos querés contar y fue como explotó ahí el cerebro en 20.000 millones de partes llegué a mi casa a las 2 de la mañana ya en 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 bueno me tomo me voy a tomar creo que 6 días de corrido de estudio listo ya está me encierro 6 días en mi casa y reescribo este guión y no pierdo de vista qué es lo que quiero contar que siempre fue lo mismo era un conflicto de un padre que se quiere reencontrar con su hijo desde ya que no tenía una bériga que ver con no sólo con 35 decorados y 90 actores sino con un montón de cosas que pasaban porque se desarrollaban muchos personajes que no eran tan importantes había escenas en canchas de fútbol con un montón de extras un bar que terminaba destrozado que se agarraban todos a trompa todas cosas que no tenían una bériga que ver con ese conflicto que era lo que yo necesitaba contar bueno esa semana escribí todo el guión lo que ustedes van a ver cuando vean esa película se escribió en una semana un psicópata encerrado en su casa o sea la imagen era deplorable me bañaba de pedo y comía de pedo o sea estuve una semana o sea avi dice a esa altura del año reescribir el guión de su tesis sí o sea entienden eso yo tenía que grabar en octubre y estaba escribiendo el guión de cero porque tiré a la mierda el otro guión y arranqué de cero lo estaba escribiendo de nuevo no sé como decir julio agosto sí creo que era agosto septiembre una cosa así bueno la imagen era deplorable o sea la casa o sea literal no era esta casa pero imagínense una casa random eran papeles pegados con cinta en las paredes con nombres de personajes relación entre esos personajes escenas todas las escenas sueltas relación de la escena con ese personaje cuántas veces aparece tal persona o sea era toda la casa con papeles psicópata psicópata o sea si entraba alguien ahí policía forense y veía esa escena listo yo era el culpable de todos los asesinatos del conurbano bonaerense o sea era totalmente enfermo la imagen de un tipo que tenía o sea literal en toda la casa o sea en la habitación en el comedor en el baño eran todos cartelitos con los nombres de los personajes posibles tramas posibles relaciones entre uno y otro o sea a veces en una semana eso lo hace aún más épica y valorable la escena del crimen Pablo dice la casa de papel sí era como el plan del profesor una cosa así cuestión que bueno eso o sea yo volví esa noche yo me la acuerdo como si fuera hoy o sea volví estaba al borde del suicidio y volví renovado después de que me dijo eso porque me marcó el norte dije bueno en esos momentos yo quería dejar la materia dije listo ya está no haré el largometraje no sé si lo haré algún día pero me había quitado todas las ganas de hacer cine o sea desaparecieron por completo cuando me dijo eso volví totalmente renovado y dije bueno voy a relajar un toque porque yo ya me veía venir lo que esos seis días que seguían yo ya los veía venir dije voy a relajar un toque y voy a intentar a ver si no se traba todo pero dije voy a relajar un toque voy a mirar una peli voy a mirar una peli como para ver inspirarme un poquito a ver qué onda si se prende ahí la inspiración porque o sea si bien yo sabía lo que quería contar y más o menos los personajes los respete del guión del guión original respete los personajes cuestión que les voy a mostrar segundito porque también cosas portuitas porque yo llegué en ese mood de golpe esperanzador después de querer pegarme un corchazo y bueno ahí en esos momentos es cuando se dan esas cosas esos milagros dije voy a mirar una peli para relajar quizás algo que me inspire un poco y llego a esta película pero de casualidad porque ni la conocía no me acuerdo de dónde salió bueno la calidad de la foto de una berria pero llego a esta película a todo esto yo llegué a las 2 de la mañana la película la vi tipo 4 mientras que comía llego a esta película Naked de Mike Lay no sé si vi alguna otra película de Mike Lay pero recomiendo esta película es brillante y a mí o sea era justo lo que necesitaba ver básicamente porque era un personaje un protagonista muy marcado hundido en la caca misma un personaje despreciable con el cual es difícil de empatizar y ese era también mi protagonista de la película era un tipo así que es muy difícil de empatizar también la relación que se da de este chabón con otro personaje yo también tenía el protagonista que se relacionaba mucho con un personaje y eso medio que cambiaba su forma de ver el mundo pero además era una película re chiquita con un conflicto re contra grande para decirles que la película arranca con el chabón violando una mina el protagonista de la película violando una mina con el cual se supone que tenés que empatizar luego en la película o sea más difícil de empatizar que con un personaje que arranca violando una mina es difícil pero además es una peli con un conflicto interno super fuerte y super super low cost o sea también esa película es re chiquita o sea es mucho diálogo mucho conflicto y sin grandes despliegues y dije pará y me re movilizó la película aparte me repartió la cabeza y dije bueno esto es lo que yo quiero lograr yo quiero hacer una película como Naked conflictos internos diálogos espesos pesaditos y que no requiera tanto despliegue como el que yo tenía entonces fue como una locura cayó ahí justo esa película y dije bueno es por ahí me fui a dormir con toda esa data en la cabeza la película lo que me dijo Iván no sé la pizza que me comí cuando llegué todo me fui a dormir me puse despertador tipo no sé 10 de la mañana no miento supongo que lo puse antes para avisar que me pedía días de estudio y bueno ahí arrancó la odisea que fue escribir ese guión en menos de 6 días pero bueno se sacó a flote digamos lo que hayan visto la peli lo sabrán los que no los invito a ver la peli pero bueno les cuento que esa película de 71 minutos originalmente duraba como 90 y pico y pasaban un montón de cosas que luego no terminaban pasando porque eran innecesarias y al hacer la película me di cuenta que eran innecesarias definitivamente porque la peli no necesitaba en ningún momento ese gran ese gran número de cosas que que estaban ahí vaya uno a saber por qué y qué se me cruzó por la cabeza para para querer meter tantas cosas ¿no? a veces digamos que nunca dormiste no, fue una noche larguísima toda esa info el cerebro es flotado sí, sí fue un pero bueno lo agradezco no sé todas estas cosas evidentemente sirven Habituch pregunta muy importante ¿Iván se enteró de esto? posiblemente no pero desde ya que mañana cuando esté subido este video a YouTube se lo voy a hacer llegar no recuerdo yo creo que la agradecí en un momento pero han pasado ya casi 10 años así que quizás le le parezca piola que esté reflotando esto pero bueno en sí es de la aposta o sea si el loco no me hubiera dicho lo que me dijo en ese momento muy probablemente no te digo que hubiera dejado la carrera porque no hubiera dejado la carrera pero hubiera dejado la materia o sea hubiera perdido esa materia y lo hubiera cursado en otra cátedra en otro momento y no existiría esta película Abby dice de que fue tu salvador tal cual fue mi salvador así como salvador fue el salvador la peli salvador fue el salvador de mucha gente spoiler alert para la gente que no me conoce o los que me están viendo por primera vez se viene no una segunda parte de salvador pero se viene no voy a decir pronto porque no sé cuándo o sea está súper verde la postproducción pero se viene Luz Salvador que no es una segunda parte de salvador pero es un documental sobre Luz Salvador la pueden buscar en Instagram es una actriz increíble que al momento de grabar salvador interpretando el personaje de Gala no se llamaba Luz Salvador sino que se llamaba Matías Gion y luego de hacer la peli poco tiempo después decidió hacer la transición y ahora es Luz Salvador hizo un documental sobre eso está grabado está en postproducción tiene lento el asunto pero cuando salga va a ser muy lindo muy emotivo y le da un significado y le da un significado aún mayor al título de la película salvador porque imaginen si fue importante la película para ella que decidió tomar el nombre de la película como su nombre propio y ahora se llama Luz Salvador así que bueno spoileo cosas que vienen a futuro eso ya está grabado así que no sé si será mi tercer largometraje mi cuarto mi quinto mi sexto depende cuál salga primero en el orden de cómo fue un filmado sería el cuarto así que bueno Abby dice te hubiera recibido a los 80 y seguramente si hubiera dejado la materia quizás andás a ver si la hacía el año siguiente podrían haber pasado muchas cosas Abby dice alto mensaje tiene la peli es re inspiradora bueno sí es un a veces me confundo qué es lo que hablé hoy qué hablé otros días hoy creo que no lo hablé pero he hablado en otras oportunidades lo gratificante que es el mundo del arte y a la vez lo ingrato y y duro que es pero bueno la peli de Salvador tiene un mensaje muy esperanzador respecto a lo que es vivir del arte por eso también digo que es un guión súper íntimo súper personal porque habla de cosas que me atraviesan profundamente al día de hoy y sigue estando recontravigente el mensaje de la peli casi 10 años después yo sigo en la misma intentando vivir del arte y que se valore el laburo que hago y no logrando no no lograndolo desde ya no pero bueno nada para ir ir redondeando eso avi ahí pregunta si se enteró Iván de esto y bueno se lo voy a hacer llegar esto y de paso lo saludo que hace bastante que no hablamos yo le sigo bastante la carrera porque cada vez que veo una peli donde hace la fotografía a él intento verla porque realmente es un fenómeno así que vuelvo a vuelvo a recomendar que vean algo de lo que hizo puntualmente les recomiendo muchísimo infancia clandestina porque más allá de una fotografía increíble es una peli increíble todo es una peli de Benjamín Ávila gran director docente también de la FAD actuaciones muy buenas la dirección exquisita la fotografía ni que hablar música zarpada está todo bien en esa peli y otra que me gustó muchísimo no me gustó tanto otros aspectos pero la fotografía me parece que está a otro level es Eva no duerme y una fotografía impecable impecable me acuerdo la vi en el cine o sea lo que predominaba ahí era la foto cada cuadro era una locura te caías de objeto así que bueno nada recomendaciones sigan un poco a Iván Girasinchuk lo que hace con la fotografía Abby Twitch dice decirle a Iván que de parte de tu comunidad le agradecemos enormemente el tiempo que se tomó en darte esas palabras que te salvaron del suicidio bueno es un montón si ve este video hasta el final se enterará de esto de esto que estás diciendo no le voy a hablar después de 10 años y le voy a decir que me salvo del suicidio así tan livianamente porque es un montón pero nada realmente tuvo una importancia vital en lo que fue el poder llegar a buen puerto con esa peli de la cual al día de hoy estoy súper orgulloso sigo invitando a la gente a que la vea cada vez que se presenta la oportunidad de proyectarla en algún lado en vivo y en directo lo hago voy charlo porque fue una experiencia que me marcó un montón y y nada gran parte de lo que aprendí en esa peli la apliqué en los 5 largos de la ventaja siguiente y en todos los cortos y laburo que hago así que nada y puntualmente eso que me dijo de che que querés contar lo que querés contar tiene que ver con esto con todo esto que estás planteando bueno al día de hoy eso no me lo olvidé nunca y es lo primero que pienso a la hora de desarrollar un proyecto es eso eh Abby dice al menos del suicidio esa palabra justo es la que no tengo que decir porque en YouTube se pone mucho la gorra con esa palabra eh pero bueno nadie nadie se va a su 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 eh tranqui eh estamos hablando de cine de cosas lindas eh YouTube no te pongas ahí la gorra para gorra ya tenemos los gobernantes de mierda que tenemos eh así que que nada eso esto que el subsidio exacto el subsidio que nunca tuvo así que si alguien del Inca o de algún fondo ve esto acá hay gente que quiere que quiere en algún momento poder hacer una peli con plata y no con solamente voluntad e ingenio eh pero bueno nada eso es otro tema para otro video como seguir tratando de hacer pelis y nunca llegar a obtener un subsidio de ningún tipo eh pero bueno esto puntualmente esto que me dijo yo al día o sea ahora lo transfiero yo como conocimiento a la posteridad eh locos no se olviden los que quieran hacer una película no solo una película me imagino cualquier obra de arte ¿no? creo que aplica también a una canción si vos querés cantar una canción de amor y tiene que ver lo que vos querés contar con que metas 85 acordes y cambios de tiempo en la canción quizás no no sé el piti con tres acordes te hace unas canciones de amor que se te caen los mocos eh qué sé yo me parece que aplica a todas las artes eh pero bueno yo ahora a partir de esto que me dijo Iván yo cada vez que inicio un proyecto es ¿qué quiero contar? una vez que tengo claro lo que quiero contar bueno yo voy escribiendo y todo lo que no tenga un choto que ver con lo que yo quiero contar lo vuelvo a la mierda eso hace que las pelis también sean más efectivas y queden mejor realmente porque eliminas lo que está el pedo o sea todo lo que no sea en post de contar lo que vos querés contar si lo eliminas te quedas con lo que es realmente importante y la peli va a ser muchísimo mejor que si de golpe dejaste 30 escenas que no tenían un pedo que ver con lo que vos querías contar pero que no sé uno cuando escribe escribe y quizás no está pensando tanto en todo eh y se te puede pasar de golpe grabas escenas que que decís chey esto que carajo tiene que ver y bueno puede pasar pero bueno seguramente son los puntos flacos de tu peli eso pero si vos te quedas con lo que es realmente importante que va encaminado con lo que con tu idea primigenia de lo que vos querés contar seguro va a estar mejor avi twitch dice lo que no tenga choto se vuela gran mensaje lo que no tenga un choto que ver lo que no tenga choto se vuela es como no sé un mensaje medio extremista pero eso gente téngalo en cuenta y yo creo que aplica a todo a la vida en general no solamente al arte si vos tenés un objetivo bueno fijate qué cosas haces en tu día a día que vaya al empos de cumplir ese objetivo si de golpe te das cuenta que el 80% de lo que haces no tiene una pija que ver con tu objetivo y no vas a llegar al objetivo o te estás desviando al pedo o lo estás retrasando o te estás desviando no sé me puse re existencialista y re profundo pero piénsenlo yo creo que aplica a todos los ámbitos de la vida debo tener un objetivo y todo lo que haces va para cualquier otro lado menos el poder objetivo y vas a tardar un huevo en llegar al objetivo es lo mismo es enfocarse acá era simple conflicto padre con un hijo listo todo lo que no tiene que ver con eso afuera diría un sorete que está ahí en la casa de gobierno en estos momentos así que bueno gente decinos en tres palabras tu mensaje final mi mensaje final y con esto doy por terminado el stream y y esta charlita es gente no voten a la derecha eso eso por un lado y bueno vos pedís algo esperanzador para los artistas bueno algo esperanzador para los artistas que difícil porque eso lo trabajo todos los días tratar de buscar la esperanza en esto en este camino tan largo yo creo que no lo peor es no intentarlo eso siempre peor es no intentarlo y quedarte con la duda de si te podría haber ido bien o no creo que no intentarlo no es una opción nunca así que siempre para adelante mándense me diste un buen pie porque justo hoy me olvidé porque como arrancó todo con muchas interrupciones de que se me rompía la compu y me olvidé de algo que ya es costumbre en este espacio que es recomendar que vayan al cine a ver cuándo has hecho a la maldad la mejor película del 2023 a nivel mundial o sea la mejor película que se hizo en el año es Argentina es de Demian Rubna un director del carajo y hay que vos querés un mensaje esperanzador ahí tenés el mensaje esperanzador Demian Rubna nos está marcando el camino a todos el loco arrancó desde abajo y ahora ganó el festival más prestigioso de cine de terror del mundo y llegó más alto no se puede llegar una peli de terror no puede llegar más alto de lo que llegó este tipo y el loco salió de acá literal salió de acá o sea porque estoy viviendo en su casa literal salió de acá y ahora triunfa en todo el mundo un chabón recontra humilde y nunca bajó los brazos y sus primeras pelis no la vio nadie así hasta que la pegó y la vieron y obviamente tenés que tener talento por más que hagas mil películas no significa que la vayas a pegar tenés que tener talento pues podés hacer mil películas de mierda y vas a seguir haciendo películas de mierda pero si creés que tenés talento no bajes los brazos porque le estás privando al mundo de conocerte seguí intentando si creés que sos bueno a grabar seguí intentando que en algún momento se va a dar y más mensajes esperanzadores que hice no puedo dar es una persona de carne y hueso que salió de abajo que la conozco y que ahora está triunfando o sea es el que nos está marcando el rumbo a todos en estos momentos avise Demian Rungna es la clave lo amamos o sea salió de tu mismo inodoro ¿entendés? sí no sé si salió del inodoro es horrible lo que estás diciendo pero que hizo caca en el mismo inodoro que estoy haciendo caca yo seguro pero bueno vamos a dar por terminado esto creo que ya conté lo que lo que quería contar que era esto el día que casi largo el cine al carajo y no lo largué gracias a un docente de la UBA resumo nuevamente vamos a tirar las dos datas importantes que se bajaron hoy vayan a conocer el laburo de Iván Gerasichuk es un fenómeno director de fotografía de los mejores del país eso por un lado y bueno esto que surgió recién vayan a ver cuando se echan a maldad no sean boludo la mejor película del año es argentina es de un director recopado Demian Rubna no se pierdan esas dos cosas porque realmente vale la pena verla Abby dice decir que lo amamos a Demian si no queda feo lo que dije y si no sé si es lo más destacable de Demian que hizo caca en el bañote no o sea miren su película que es un monstruo y Pablo dice chao monstruo bueno chao gente vamos a terminar acá si les gustó esto compártanle denle un like síganme ahí la página web Twitch si les pinta si se coparon muchísimo un cafecito mi página de Instagram de pelis y mi página de Instagram donde toco la guitarra puteo a mi ley y ese tipo de cosas chao gente nos vemos cuando cuando pinte así que bye chau chau chau